La esclava Isaura No tengas miedo Tomasia, yo no vine a matarte Yo vine a encadenarte al cuarto Porque tú ahora eres mi esclava Te vas a casar con quien yo elija Será muy bueno tenerte en casa Rosa Isaura, Isaura, ¿dónde te metiste? Isaura, ¿ese es su nombre? ¿Isaura? La esclava Isaura, de lunes a viernes, 19 horas 15 La esclava Isaura, de lunes a viernes